Buenas tardes la gente de YouTube, me presento soy Jorge Alejo, como amigo de Conec, tengo 24 años, mido 1,62 m, llega a pesar 92 kilos, ahora peso 90, tuve un amigo que se llamaba Alejandro, cuando yo estaba en Bolívar de las Flores en una escuela alquilada, murió con la obesidad porque él estaba haciendo dieta, estaba comiendo comida así, sin sal, porque se ve que fue muchas veces al doctor, le dejó que estaba con sobrepeso, y del día para otro, mi vieja me cuenta que Alejandro, mi gran amigo, el cual lo tengo acá en el corazón, murió por la obesidad, se lo llevó la huesuda, se ve que le llegó la hora de caducidad del contrato, vino la huesuda y se lo llevó por la obesidad, y se lo llevó, era un gran amigo y ponía jerarquía en esa escuela porque los maestros no hacían nada, cada vez que había peleas y todo eso no hacían nada, siempre me llevaban a mi dirección y terminaba yo más loco que los demás. Alejandro una vez me sentí a su lado y Leo me quiso torear o hacer que yo me enojara para que haya peleas y él dijo, y él puso una mirada de vos hacía algo a él y te cago atompado porque era muy alto, aparte de gordo era muy alto y muy imponente, tenía esa mirada que imponía respeto en toda la escuela, y encima yo hice un funeral sin decir nada, por dentro, y voy me entero que las cocineras en Wilde también hicieron lo mismo porque me contaron que muy apenadas que Alejandro había muerto, que lo extrañaban mucho, yo también lo extrañaba, y va y me dice uno de lo que va, va y me dice uno de lo que va, ¿te enteraste que Alejandro murió? y así como si nada, luego me lo dice también Kevin, y lo más esto, así como si nada, la única que me lo dice con pena fue Gladys porque lo quería demasiado a Alejandro, lo querían mucho, lo quería Gladys, lo querían las cocineras, pero había compañeros que no lo querían para nada, para nada.